Hola que tal mi gente, hola en el viaje, familia nosotros vamos aquí por la carrera 50 con calle 41 o sea que también que esta calle es muy famosa porque en los carnavales aquí en esta zona meten, hacen bazares, es una locura en este pedazo Se llama un baile de las 50 Exacto, el baile de las 50 Pero nosotros queremos mostrarles donde se encuentra el patrimonio cultural de la aduana de Barranquilla Así que mi gente, espero que se quede hasta el final del vídeo y me acompañe Bueno mi gente, bueno ahí se encuentra la aduana, esto lo conducieron en patrimonio cultural Pero también eso es un museo de refusionamiento Pero nosotros estamos aquí en mostrarles donde se encuentra y como se encuentra a su alrededor El complejo cultural de la antigua aduana es un centro cultural de Barranquilla Está integrado por el archivo histórico del departamento del Atlántico La biblioteca de Piloto del Caribe, la biblioteca infantil Piloto del Caribe y el centro de documentación musical de Jan Federico Newman Es administrado por la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta Funciona en históricas edificaciones restauradas como el antiguo edificio de la aduana Y las estaciones del tranvía y Montoya Otro escenario que integra en el complejo son el parque cultural aduana Elbert La plaza de la locomotora, el auditorio María Santo Domingo Una plazoleta, la galería de la aduana, el centro de información y documentación de la cámara de comercio de Barranquilla Y la arcada, espacios para realización de eventos, presentaciones, asambleas, reuniones y entre otros Además, en las edificaciones funcionan entidades privadas como la Cámara de Comercio de Barranquilla También la ANDI Desarrollo, el Fondo Regional de Garantía Incubar En 1984, el antiguo edificio de la aduana y las estaciones del tranvía y Montoya Fueron declarados monumentos nacionales La Cámara de Comercio de Barranquilla gestó la restauración en 1980 Para que se conformara la Fundación Caribe de Restauración Encargada de rescatar inmuebles de valor cultural y arquitectónico Podemos aquí, queremos mostrarles dónde se encuentra ubicado Y qué estado se encuentra aquí, a tu alrededor Para que lo disfrutes, que tú también haces patrimonio cultural aquí de Barranquilla O pueden venir a visitar, ya lo saben, gente Cuéntense en el viaje, seguidnos en cualquier plataforma que estén, no entiendonos Bye